Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo formatear desde el modelo recovery tu Redmi A1. Para empezar hay que apagar el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y así esperamos hasta que el dispositivo vibre y también muestre el logotipo de Mi y después de eso suelta rápidamente los botones esperamos un poquito más, bueno ahora suelta los botones y esperamos hasta que el dispositivo entre en el modo recovery o nos muestre un error, este error para saltarlo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y pulsar al mismo tiempo el botón para subir el volumen entonces lo hacemos así para saltar el error y bueno, ya estamos en el modo recovery, lo puedes ver aquí arriba para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen confirmamos con el botón de encendido y de estas opciones elegimos esta Wipe Data Factory Reset confirmamos, luego elegimos la segunda opción Factory Data Reset confirmamos, esperamos, bueno, un poquito y después de eso elegimos la primera opción de aquí Reboot System Now entonces confirmamos con el botón de encendido y ahora esperamos y como ves el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado muchas gracias por ver el vídeo también te comento ahí abajo y suscribirte al canal hasta luego hasta luego